¿Escuchan ese ruido? Nosotros le llamamos chicharra a esto. ¿Verdad? Vamos a ver. Oh si. Ahí está. Sumamente diminutos, insectos, pero chilla. Duro, duro. Quédala ahí. Tengo el lente casi a todo de la cámara. Para que la puedan apreciar un poquito. Entre ellos, ¿no? Parte de la fauna de este lugar. Sí. Bueno, ya almorzamos. Ah. Nos almorzamos, nos bañamos, bebimos café. Ah. Seguimos el sendero. Ah. Habrán partes muy, muy altas. La verdad que. Que ir hacia arriba. En este sendero. Aquí esto es peligroso. Porque. Como pueden ver. La arena está. Suelta, la grava. Un resbalón. Pudiese ser. Catastrófico en este lugar. Tan lejos de. De lo que podían ser. Las. Atenciones médicas. Necesarias. Ah. Ah. Recuerden que desde esta mañana estamos. Grabando aquí. Alrededor de esta montaña, eh. Ya han pasado horas. Y seguimos aquí. No es fácil. Bordearla. Ah. Ah. Dios. Miren esto. Nadie podría subir por ahí. Tendrían que ser. Escaladores. Alpinistas. Extremos. Impresionante. Dios mío. Este lugar. Que le llega hasta sus. Televisores. En este. Su espacio al mediodía. Con José Hernando. Un abrazo a la gente que nos ve. En nuestra fe. En nuestra plataforma. De Facebook. Online. Memory. Mucho más. Es tiempo de. De las chicharras. Creo que usan este. Silvido. Para salir. De buscar pareja. Verlo. Te oído. Ajá. Sí. Lo mejor. Be muy bien. Con esa parte. Lo mejor. oh my god what is this well the people who really like love and are experimentating doing a skiing I think this is a great place for doing this and this is the Hicken route Hicken route from Aswa to Constanza Guayabal route you can watch the whole map at Old Trail up on Google Play I look at Google Play I don't know if it is an Apple Store too maybe yes maybe not